Aquí está Ramiro, Ramiro con la pelota con Rudy Novoa, ¡Chilena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué taponazo! ¡Qué golazo de Novoa! ¡Saca la lengua! ¿Qué hace el venezolano? ¿Qué hace el venezolano en esta cancha? ¿Qué hace este venezolano aquí? Grindando frente a la gloriosa. ¡Qué golazo! ¡Se ganó la alegría de todos para abrazarse! ¡Es demasiado espectacular! Si no lo viste, si no lo viste, no lo entiendes. ¡Qué golazo! El centro de Rudy, la chilena, ingresando al área grande porque sí, había un montón de espacio. Aprovechó Novoa. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Viestrón! Desde chilena, yo no tengo memoria. La última vez que el Tigre hizo un gol de chilena. Ya lo voy a buscar en todos mis recuerdos, pero este recuerdo va a quedar para toda la vida. ¡Novoa! ¡Novoa! ¡Su segundo gol en Strongets! ¡15 minutos! ¡Espectacular! ¡Demasiado espectacular! Para este comandante Novoa, que aparece, que aparece desde Venezuela para meter un trayazo como este. ¡Golazo! ¡Qué chilena! ¡Novoa lo hizo! ¡15 minutos! ¡Strongets 1! ¡Aurora 0!